Bueno, pues a menos de cinco horas y media de que arranque el partido, Miguel Ángel Luis Castillo. Luis, buenas tardes. Allá en San José Costa Rica, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, Gilberto, Juan Carlos, qué gusto saludarles. Un día que ha transcurrido con tranquilidad aquí en San José. Sí, el centro neurálgico del fútbol es obviamente el estadio nacional que está a mis espaldas, a mi espalda, muchos aficionados ya caminando en esa zona. Hemos podido ver en una de las plazas que está muy cerca de acá también algunos mexicanos que han ido llegando. Por supuesto que el tema pasa por lo que escuchábamos a Jorge Luis Pinto desde ayer en esta situación que habla mucho de México, que si los periodistas, que si los directivos, que si los jugadores. Y del otro lado, las dudas, yo no sé si podemos decirlo de esta manera, las dudas que aún tiene Víctor Manuel Bucetich, porque hasta anoche aún no tenía definido el equipo titular con el que arrancará en las próximas horas en este partido que el mundo describía, que se alargue el partido más importante. Bueno, en unos segundos más regresaremos con Luis Castillo hasta San José, Costa Rica, hablando de ya cómo se encuentran las inmediaciones del estadio. Se ve medio nublado, ¿no? Ahí como que a las espaldas de Luis Castillo. Sí, incluso leíamos hace un par de horas que el clima no es favorable para este partido, que ha estado nublado. Pero Luis, ya regresamos contigo adelante. Mira, te escuchaba con respecto a lo del clima, pues ha llovido, llueve por momentos, el factor de humedad, pero me parece, Gilberto, que más allá de la lluvia, de la humedad, estos factores me parece a mí que no van a ser fundamentales para el desarrollo del partido. Ya México estuvo en Honduras, también con un calor alto, con una humedad importante, en Jamaica, en el cuadrangular anterior, en El Salvador. A mí me parece que en este momento, Gilberto, que si llueve, que si no llueve, que la humedad no es tan importante para el desarrollo futbolístico de lo que pueda pretender Víctor Manuel Bucetich. Bueno, yo creo que sí, Luis. Entre mejores las condiciones estén para un terreno de juego, creo que a México le podría ayudar. Aunque estoy de acuerdo, cuando llueve, llueve para los dos equipos. No solamente México jugará en este tema. Pero bien lo dices, llueve, se quita. Creo que México debe de estar pensando en el rival. Quitarse de en mente tanto la presión que tiene y el arbitraje. También va a ser muy importante que México no esté dándole lata al árbitro, porque se pueden esperar muchísimas cosas de este Walter López, que es el árbitro del partido, pero ellos tendrán que salir a lo suyo, que es tratar de sacar. Cuando menos el empate hoy, que yo sigo insistiendo, por lo que yo vi el viernes en el Azteca, pareciera que no les va a alcanzar. Sí, esa da la impresión que no ha habido una mejoría, como lo adjetivaba Gustavo Calderón. El más odiado, el Chepo de la Torre, sigue esa animadversión. No lo supera Gustavo Calderón. El mal trabajo que hizo el Chepo de la Torre. No lo voy a superar nunca. Terrible. Quiero ver, cuando el Chepo de la Torre llega a dirigir a la América, qué adjetivos y qué elogios va a haber para José Manuel López de la Torre. No seas así con la afición americanista, ahorita están felices, no les mandes al demonio. Oye, Luis. Pero en algún momento Miguel Herrera va a dejar a la América. Sí, Juan Carlos. Oye, tú has estado ya evidentemente en Honduras, en Jamaica, cierran esta cobertura de la eliminatoria ahora en Costa Rica. El ambiente está pesadito, está tenso con los ticos. Hay mexicanos que hicieron el viaje para ver el partido contra Costa Rica o no habrá apoyo de la afición mexicana el día de hoy ahí en el Estadio Nacional. Sí hay mexicanos que hicieron el viaje, pero también tenemos información que la propia Federación Mexicana de Fútbol devolvió más o menos entre 400 y 450 boletos que le había dado la Federación Costarricense para que distribuyera y lo regresó la Federación Mexicana. ¿Sabes cuál es la situación? Que Costa Rica ya está calificado. El equipo costarricense ya calificado, pues prácticamente no se juega nada en este partido. Ahora es la obligación de México y me parece que ese es el tema que ha cambiado mucho el ambiente aquí en San José de Costa Rica. Yo noto una afición muy tranquila, muy respetuosa. Entonces en algunos lugares te llegan a preguntar ¿y qué van a ganar o no van a ganar? ¿Por qué? Porque en las anteriores eliminatorias siempre era al revés. México llegaba calificado y Costa Rica con la necesidad de ganarle a México. Hoy los papeles han invertido. Me parece que esta situación hace que cambie el ambiente y también el estado de ánimo de los costarricenses. Ellos ya están pensando en el Mundial de Brasil, en muchos de los negocios ya se sortea o en algunos casinos que son muy comunes por acá y que los conoce muy bien Gustavo. Cada semana se está sorteando un viaje a Brasil. Ellos ya no piensan ni creen que sea tan importante el partido de México. Pues muchas gracias Luis. De todos modos nos estaremos viendo y escuchando en el programa después del partido de selección total. Sí, estaremos y también en los medios tiempos de los partidos de eliminatoria mundialista en Conmebol que también se juega la última jornada. Estaremos haciendo enlaces de cómo va creciendo el ambiente, si hay ambiente y cómo se vive el último partido del hexagonal para México aquí desde San José, Costa Rica. Un abrazo para todos, buenas tardes. Un abrazo y nada más te quitas tu playera del Chepo. No, la del Chepo ya quedó guardada. Ahora es la de Bucetich. Muy bien. Ya está, un abrazo. Que te mandó saludos Gilberto, por cierto, te mandó saludos Víctor Manuel Bucetich. Ah, bueno. Te esperaba por acá. Oye, qué bueno, igualmente si lo llegas a ver antes del partido por ahí dile que yo le mando un saludo y aparte un abrazo y muchísima suerte y que ponga a estos baquetones a jugar como saben, que no me echen inglés, no me jodan, diles. Un abrazo Gil, nos vemos más tarde. Un abrazo.